Y ahí viene el Tartiz ¿Dónde echamos la serpiente, güey? ¿Qué, güey? No vengas por aquí, güey ¿De qué, güey? Aguacate, sojas, un Jorge, un Lalo Un Luis, un Eric y yo Mis piernas en la nariz Mocoso Mocoso, baboso Sí Sí Vamos a la mesa de los sacrificios, güey, tomarnos la foto Pepe, pepe Amigos, me ha hecho una vaquita, güey Ya lo sé No problems No... Vamos Ay, güey, pero cogen a dentro Venga No, vamo, no, no, vamo ¿No abajo dónde está? Ahí está el ojo, güey No me ha estado ahí, güey No mamo Que no, güey, que ya ¡Callola! ¡Aaah, güey! ¡Aaah! ¡Que no! ¡Aaah, güey! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no me vas a acabar! 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 ¡Toma mantanga! ¡Calla, ya! ¡Calla! ¡Calla! ¡Erip! ¡Así, güey! ¡Suele, hombre! ¡Calla, hombre! ¡No me voy a hablar! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Calla, chingada! ¡Hala! ¡Y sigue, hermano! ¡Y sigue! ¡Ya, ya, ya! ¡Calla! ¡La mano! ¡Ca, cabrón, cabrón! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Pues dice víboras ¡Víboras! ¡Calla, güey! ¡Hombre de chingada madre! ¡Va adentro! ¡Tres más, güey! ¡Ay, culeros! ¡Eh, chingada madre! ¡Ay, mira! ¡Y sigue! ¡Ah, es tú, güey! ¿Cómo? ¡Eh, chingado! ¡Tire culeros, hombre! ¡Oye, chingados! ¡Me voy a buscar mi mochila, güey! ¡Tengo palomitas! ¿Esta? ¡Sí! ¿Está verde? ¡Ya va! ¿Está grabando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que feo! ¡Que no! 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 ¡Que ya abre! No, güey, acá me pegaste, güey. A ver, tengo... A ver, güey. ¡Polo, boludo!